Hoy quise transmitir algo un poco más sencillo Llenarme los bolsillos de felicidad Pero mi cora no encuentra otra mitad Sé que le cuesta conservar tranquilidad Al ver que pasan los días y hay soledad Quise transmitir algo un poco más sencillo Llenarme los bolsillos de felicidad Pero mi cora no encuentra otra mitad Sé que le cuesta conservar tranquilidad Al ver que pasan los días y hay soledad La fiel compañía fue, dedicarle tiempo al arrepento No lo que ve afuera, peleando por ser dueño de esta tierra Vean bien donde se encuentran cara a cara Mirándose en la micro, esperando la bajada Mi visión está clara y nublada a la vez Por eso intento despejarme olvidando el estrés Hicimos un grupo con mi fiel, no podamos tallecer Representación a la vivo del catorce No sé si tiene usted otra forma de representar Ya sea dando vida a los muros, viajando en un skate Me refiero a olvidarse de la ley por un segundo Dejarse llevar por la marea del mundo Recorrer hasta el lugar más íntimo de tu cuerpo Si me voy en las bolas de poesía no descuento No miento a las horas de hablar Tampoco en el momento que la mente busca crejar Alimentarte con palabras, esa cabeza hueca Decirte que existe gente caminando, pero está muerta Decirte, decirte que existe gente caminando, pero está muerta Quise transmitir algo un poco más sencillo Llenarme los bolsillos de felicidad, pero mi corazón no encuentra otra mitad Sé que le cuesta conservar tranquilidad Al ver que pasan los días y hay soledad Y se transmitir algo un poco más sencillo De darme los bolsillos de felicidad Pero mi corazón encuentra otra mitad Sé que le cuesta conservar tranquilidad Al ver que pasan los días y hay soledad La segunda parte, parte por hacerme una autocrítica Decirme a mí mismo que tengo que mejorar esta métrica Mi lírica se basa en momentos cotidianos Alegría o despedida de algún ser humano Otros cercanos que con tiempo se alejaron Cuando vieron que mi música va contra ellos por ser esclavos De un contrato de un horario en 30 días del calendario Acomodarse en la familia para no enojarse a diario Fue la clave para seguir creciendo Mostrarles a mi entorno que en esto no me estoy perdiendo Decirle a mi viejo que mi pasión y mi dejare Estar escrito un verso con esfuerzo sobre instrumentales No pienso dejarlos ir Voy a ayudar a levantar esta cultura hasta después de morir Porque mis canciones seguirán aquí En tu presente ayudándote a vivir Quise transmitir algo un poco más sencillo Llenarme los bolsillos de felicidad Pero tú con él no encuentras otra mitad Ese que le cuesta con ser más tranquilidad Al ver que pasan los días y estás en soledad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!